Y vamos directamente con Sofía Ruiz Ambriz, que ha venido estudiando mucho todo lo que ha venido sucediendo luego de que se empezó a establecer el home office. Y algunos retos que nos presenta esta forma de trabajo. Sofía, de salud esta mañana, analicemos con Sofía lo que nos tiene que decir. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues con el gusto de saludarte. Efectivamente, el home office tiene muchísimos retos, pero en todo ángulo, ¿eh? No es como que en una sola dirección es como para el trabajador, pero también para el empleador. Y también tiene aquí un tema legal. Algo importante que comunicar es que en México está considerado en la Ley Federal del Trabajo desde hace mucho tiempo. Es el artículo 330, por quien lo quiera revisar. Y esto nos deja clarísimo que es una práctica que se viene haciendo en México ya hace mucho tiempo y que solamente se ha venido como afianzando. Evidentemente, el aislamiento, el coronavirus y todo esto ha venido a hacer de esta práctica una práctica más que necesaria y más que vigente. Pero aquí quiero iniciar con una estadística que me pareció muy importante. Al inicio de la pandemia, en marzo, se creía que México no estaba listo para tener el home office, pues porque somos una cultura que a veces no es muy disciplinada, porque nos gusta la chorcha, porque no se sabía si de verdad íbamos a hacer las horas de oficina sentados en frente de la oficina con orden y con una práctica regularizada. Y lo que hoy se sabe es que el home office ha eficientado un 13% a las personas. Esto está medido, está aprobado. Y algo importante en este análisis es que el 64% de los CFOs en México considera que el home office puede quedarse para siempre o que puede ser una práctica que se puede quedar aún después del coronavirus y después de la vacuna y de todo lo que esperamos que llegue con ansias. Pero ¿qué es lo que hace el home office o por qué es que ha sido tan bien recibido o por qué es que ha sido tan eficiente? Bueno, pues porque tiene unas ventajas muy evidentes, tiene unas ventajas que se pueden evidenciar, ahorra tiempo, beneficia al colaborador. Se dice que en promedio nos puede ahorrar en 1.2 horas o 2 horas. Esto es muy importante si hablamos en temas de traslado, pero también nos permite ahorrar una lanita en temas que no necesariamente son de la calidad de vida del hogar, sino que son la participación y consumo de todos los días en restaurantes fuera de casa o para hacer consumo alimenticio fuera de casa, pero también de las energías que necesitamos, pues la gasolina y todo esto. La gente ahorra el 20% de su salario en estar en casa. Mejora la productividad, como lo había dicho, está probado que el 13%. Pero también un tema bien importante es que ha disminuido el ausentismo. Es decir, ha hecho que la rotación y el ausentismo en gente de guante blanco no sea una constante en las empresas que cotizan, por ejemplo. Y ayuda al medio ambiente. Pero además de esto, si pensamos en el individuo o en el prestador de servicio, tenemos que tomar en cuenta tres consideraciones bien importantes, súper importantes. La primera, un trabajador tiene exactamente los mismos derechos laborales y de seguridad social que cualquier otro colaborador presencial. El teletrabajo no es más que la oportunidad de no encontrarte en sitio, pero sí estar conectado de manera puntual con las necesidades para las que fuiste contratado en desarrollo de la oportunidad laboral. Y el segundo punto muy importante es que se suele confundir con una disponibilidad absoluta. Es importante marcar horarios. ¿A qué hora entrabas y a qué hora salías? Eso tiene que ser muy importante porque si no, nunca terminas. Pero además tiene que ser un elemento de difusión al interior para saber en qué momento encuentras a qué equipo de trabajo para desarrollar las funciones. Pero cuando pensamos en todo esto, podemos entender que las organizaciones con el teletrabajo pueden contener las cinco razones principales por las que antes tenían que trabajar para que su empleado se sintiera en perfecto estado y en eficacia productiva, que son que tiene que poder organizar su tiempo. Se supone que el home office te lo permite. Trabajas desde donde quieras, no necesariamente desde tu casa. Puede ser que te vayas a un espacio donde tienes internet y te encuentres altamente concentrado y entonces seas muchísimo más productivo. Puedes balancear pendientes. Algo muy importante, sobre todo en las mujeres y que son mamás, es que la vida laboral siempre tiene una constante disonancia cognoscitiva o un remordimiento colateral con la vida personal. Puede que seas una mamá muy eficiente, pero sientes una parcialidad por esa necesidad de irte a trabajar. Hoy se puede tener en conjunto y eso se dice que nos hace muchísimo más efectivos en temas y capacidades. Pero además es el adiós a la rutina. Sonaba el despertador a las seis de la mañana, te levantabas a bañar, también desayunabas y pasabas 40 minutos de tráfico. Hoy esa rutina no la tienes y se dice que cuando no tenemos rutinas somos mucho más efectivos en temas de criterio y creatividad y que esto le viene sumamente bien a las empresas porque además somos menos geniudos. Esto se dice, vamos a ver qué tal funciona. Y el cambio de hábitos también nos ha venido muy bien. Se dice que la gente que empezó la pandemia y que engordó los primeros dos meses de la pandemia hoy se encuentra en estados mucho más organizados en temas alimenticios y que eso también hace que se reduzca el sueño y en consecuencia seamos muchísimo más efectivos. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar si el home office es para todos. El home office no es para todos y no es que discrimine, sino que el home office tiene que tener en cuenta elementos súper importantes a no acondicionar, pero sí a trabajar. El número uno es la desconexión. Son los riesgos de desconectarte con la empresa y su cultura. Es decir, qué tan aislado trabajo, que me desconecto, de quién era mi empresa y cuál es la cultura que me hace ser parte de ello. La emoción impacta una falta de integración social. Es decir, van a dejar de poder hacer equipos y en esta medida me parece muy importante porque a veces somos protectores de la información. Ojo, señoras y señores, la información que generamos no es nuestra, es de la empresa que nos paga y en consecuencia tenemos que saber compartirla. En infraestructura tenemos grandes retos. No todo el mundo tiene menos. Ahorita en un momento de crisis y en un momento donde nos dijeron te guardas en tu casa sí o sí, perdonen, estas son las cosas que suceden en el home office, por ejemplo, te guardas en tu casa sí o sí, pues no había chance de ir a comprar una computadora para todos y cada uno de nosotros. Y el talento es muy importante aquí tener en cuenta dos elementos. Uno, la medición del desempeño es fundamental. No puedes trabajar sin tener mediciones de desempeño, de métricas y de objetivos alcanzados. También de clima y de planeación de los objetivos alcanzados con la calidad y posición que le puedes dar al empleado a través de la historia que vive con tu empresa. ¿Qué tal? Muy bien. Pues me gustó eso de que se rompen las rutinas. Y sí creo que se vuelve uno más creativo. Pero te digo una cosa, con el home office, yo no sé. Antes, digamos, la forma que teníamos antes para trabajar, trabajabas y dejabas de trabajar. Hoy trabajo todo el santo día. Todo el día. Todo el día. No como nunca. No paro nunca. Pero pues sí, sí se vuelve uno más creativo y hace uno muchas cosas porque estamos en un mundo de comunicación. Como en este momento nos estamos comunicando tú, en tu home office, yo en la mía, y estamos transmitiendo a todo el mundo. O sea, cómo ha cambiado todo. Exacto. ¿Sabes qué? Señoras y señores, que se note que mientras usted descansa, Pedro y yo estamos llevándole la información que necesita. Estamos trabajando para usted. El día de puente, 2 de noviembre. Ya ni sabía yo que era puente, pero en fin. ¿Viste? Ni me había dado cuenta. Gracias, Sofía. Un beso y un abrazo para ti.